Estoy muy contenta de ser quien tenga la posibilidad de gestionar lo mejor para nuestros alumnos. Tenemos un gran desafío para el próximo año que es tener la enseñanza media. Proyecta a nuestros alumnos para que puedan lograr la educación superior. Tenemos muchos proyectos, muchos desafíos. Estamos trabajando con bastante responsabilidad en equipo, haciendo que cada una de las instancias a las cuales los alumnos tienen que estar involucrados tengan la posibilidad de avanzar en forma integral, tanto en lo académico, en lo afectivo, en lo espiritual. En todas las áreas que los niños, para ser luego adultos, que se puedan desempeñar satisfactoriamente en sociedad, tenemos que prepararlos con las competencias de esta era. Con todo lo que es la tecnología, con todo lo que es el tema de la salud, que es importante. Tenemos una gran meta de querer ser la mejor escuela básica, municipal. Yo les diría a los niños que se puede, vamos que se puede, porque siento que si uno, los valores que la escuela les inculca, los valores que ellos también aprenden en su casa, todo el acompañamiento a la familia, se puede salir adelante. Siento que las cosas que nos pasan y que son muchas veces desgracias, de esas cosas tenemos que aprender y sacar lo bueno. Y yo creo que mis niños tienen que pensar que ellos también pueden llegar lejos. Es lo que me importa mucho que piensen, que se puede llegar lejos. Vamos que se puede, es el que es la consigna.